Y ahora les explicaré, observen ustedes la manzana, y si la tallan ustedes con un filo ligeramente la cáscara, van a encontrar que toda la manzana está cubierta con una cera plástica que no es digerible en el organismo humano. Ustedes pueden ver la cantidad de cera, y hay quienes las manzanas se las comen con todo y cáscara. Esto a la larga les podrá provocar un problema intestinal, y no habrá quien se lo quite, y andarán adivinando qué enfermedad pueda tener. Entonces, se las paso al costo, nada más para que sepan todo el mugrero que traen las frutas, tanto los pepinos, como manzanas, naranjas, y otras frutas que vienen de fuera. Las mexicanas también lo tienen, por eso hay que checar. Vea usted, miren nada más cómo quedó. Y es pura cera plástica. Entonces, el organismo no la digiere. Ahí vienen los problemas a mediano y largo plazo. Se las paso al costo, y analícenla bien, y protéjanse como puedan. Sálvese quien pueda, no. Sálvese quien sepa, eso es lo mejor. Para que vean, ahí está. Ni con agua hervida, ni nada se le cae. Saludos a todos.